¿Y mi Katherine? ¡Para cierto! Mi nombre es Galo Bertín, quiero contarles como varias historias que nos ocurrieron a mi y a todo mi equipo. Voy a ver el video de mi colección. Vamos a ver que tal. Me acuerdo que... No sabía ni qué hacía en esa entidad. No, espérate. Me acuerdo mucho que nos avisaron... Vea, de acá alguien, que la amo y la adoro. Nos avisó como un mes antes que sí nos habían dado oportunidad de presentar nuestra colección en Fashion Week y estábamos todos histéricos porque en un mes tuvimos que sacar toda la colección. Ahorita que estoy viendo las chamarras... Me acuerdo que las recogimos literalmente un día antes de la maquila. Y sí se ve que no hicimos... Otro detalle que me acuerdo mucho. Cuando nos habían dicho que la pantalla iba a ser grande. Y cuando llegamos a la pantalla era... Creo que... No me acuerdo cuánto era más grande, pero era... No era más alta, pero era mucho más larga. Mucho, mucho, mucho más larga. Y entonces a la hora de tratar de poner el video, se pixeleaba un poco cuando tratábamos de poner toda la pantalla, pues. Y me acuerdo perfecto que con Hugo... Le dije, wey, ya se arruinó todo. Porque en los comienzos era muy obsesivo. Y Hugo me dijo, wey, no te preocupes. Aquí lo arreglo, lo ajusto y... Todo salió increíble. Me acuerdo que al final salían todos los modelos así paraditos con el fondo como de la ciudad en movimiento. Y fue un momento súper divertido. La verdad, me encanta. Creo que ese Fashion Week es en el que más adrenalina he soltado. Y es... No es mi favorito, pero es el que más cariño le pongo. Les voy a decir algo. Offer es una de las colecciones que más me gusta. Porque fue una colección que la verdad, creo que era la esencia de la marca. Era súper elegante y era... Hablábamos de estos hombres como súper empoderados. Como muy cabrones. Que todo lo pueden. Todo lo... A todo mundo conquistan. Como muy seguros de sí mismos. Y estaba inspirada en American Psycho. Estaba más cachetoncito en ese entonces, yo. También me acuerdo que el casting era increíble. Todos tenían como esta actitud como de James Bond slash... No sé si te voy a besar o te voy a asesinar. Muy Patrick Bateman de American Psycho. Me encantaba. Estuvo bien padre. Rockstar para mí es igual que Offer una de mis favoritas. Pero Rockstar me gusta mucho porque en Rockstar experimenté como toda esta parte en donde le di un toque mucho más urbano a la marca. Sí, seguíamos teniendo la sastrería y los saquitos. Como este, como toque muy... Pues muy de Galo Bertín. De lo que nos ha caracterizado en estos ocho años. Rockstar estaba inspirada en estos hombres que viven su vida. En el exceso, en el exceso, ¿no? Como un Rockstar. Me acuerdo que cuando salían los modelos al principio era como... Con una actitud súper cabrona. La música iba aumentando todo. Y cuando terminaba, pues era una depresión horrible. Cuando termina el desfile, dos que tres celebridades se acercaron y me dijeron como de... Güey, qué mal trip. O sea, peor que Domingo de bajón. De eso se trataba todo el show. Entonces me dio mucho gusto que muchos sintieran que estaban teniendo uno de esos trips que algunos tienen. Pero la verdad amé, amé, amé Rockstar. Les voy a contar algo. A mí siempre me pasa, pocas semanas antes de que sea el desfile, nosotros ya tenemos aquí las muestras. Siempre me pasa que cuando llega el muestrario, como que hay piezas que odio con todas mis fuerzas. Y siento que lo pude haber hecho mucho mejor y me entran como estos 20 minutitos de histeria colectiva, ¿no? Me acuerdo que es la primera vez que con una colección que me pasa, que llegó toda la colección. Llegaron todas las muestras y la odié. La odié. O sea, la odié al grado de decir, no me quiero presentar en Fashion Week, no quiero salir, no quiero hacer nada con esta cosa. Y ahorita que estoy viendo el desfile, me acuerdo que estábamos con el equipo Divan armando los outfits y armando todo. Y dije, mmm, me gusta, me empieza a gustar. El concepto de esta colección era hablar de estos hombres que tienen una doble vida, ¿no? Tienen como esta parte laboral como muy políticamente correcta o socialmente correcta. Y en la noche te transformas en esta persona que le gusta la música como súper heavy. Bebía, eres uno y de noche eres otro. Teníamos una DJ que se llama Pau Corcuera. Ella me propuso todo un concepto que se llamaba Redbox, que es como algo muy underground. Toda la iluminación era rojo y el video de atrás era rojo como de señaléticas, como muy urbano. Y mientras ella tocaba en vivo y todo. Y empecé a ver la colección como con más perspectiva, menos emocional. Ya un concepto realizado. Y conforme iban saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo los modelos... ¡Pinche moto! ¡Ay! Yo súper inspirado. Venga. Entonces... ¿En qué me crees? Ah, sí. Me di cuenta que la moda tiene esa gran magia. Las prendas pueden evolucionar y tener un contexto mucho más grande. Siempre y cuando cuentes una historia. Y cuando terminó el desfile, que todos los modelos estaban como caminando entre ellos, como perdidos, como... No sé. Y se pararon de repente y todos miraron hacia el frente. Me encantó. Me encantó. Y dije... Soy un exagerado y soy un güey que me exijo demasiado y tengo que relajarme de ahora en adelante. Eso es todo. Así que tenemos.